¿Qué es la lucha de la comunidad? ¿Qué es la lucha de la comunidad? El 25% sumado a toda la situación de ajuste que está viviendo el sistema educativo a nivel nacional, no solamente universitario. Y por eso nos parecía importante salir a la calle y que la gente vea que no solamente es un paro docente a nivel nacional, sino que los estudiantes acompañamos esta lucha y somos parte. Estudios, ciencias de la educación, efectivamente. Y ahí, digamos, desde nuestra carrera también lo que vemos es no solo las políticas de ajuste en cuanto al presupuesto. Nosotros acá en la universidad podemos ver cómo todo día a día, digamos, se va desfinanciando porque vemos cada vez menos compañeros en las aulas. Vemos que muchos compañeros que son del interior se tienen que volver a sus pueblos porque no hay becas, porque el albergue no alcanza. De hecho, faltan habilitar un montón de dormitorios en el albergue para que los compañeros puedan efectivamente quedarse y sostener, digamos, su cotidianidad estudiantil. Si bien logramos con la lucha estudiantil el comedor turno noche, creemos que eso no alcanza, que tenemos que seguir reclamándole al gobierno que ponga lo que tiene que poner, que realmente queremos que la universidad se pinte de pueblo y para eso necesitamos políticas públicas y presupuesto para acompañar, digamos, la cotidianidad de los estudiantes. ¡Gracias!